VENEZUELA ES FUTBAL pero han dejado el equipo en gente de confianza, ¿no? Gabriel Fuhrman viene trabajando con esta institución desde hace mucho tiempo ¿Qué significa hoy llevar la responsabilidad junto a Caceli y todo el cuerpo técnico que ha creado la responsabilidad de Monagas en esta actualidad positiva? Porque Monagas está figurando en este Torneo Closura en la tabla acumulada también que le sonríe al conjunto de Monagas ¿Cómo analizan todo este contexto de lo que ha sucedido en esta semana? Bueno, fíjate, eso es... Buenas noches Es una muestra clara de la estructura que se ha formado en la institución de lo que ha crecido porque en su momento se le dio el paso a Greti que también venía con esa formación en el club que teníamos la metodología, la etnología del club ¿Verdad? Y viendo los resultados y viendo la respuesta de los jugadores, del grupo se decidió continuar esa línea y bueno, gracias a Dios pudimos sacar tres puntos nos valoran más lo que sacamos en Caracas, es importantísimo y con la metodología y dialogía del club tratando de llevar a Monagas a volver a competir tuvimos varios torneos que no pudimos clasificar y bueno, ahorita esa es la meta y aprovechar el aniversario del club y toda esta semana que ha sido de celebración y bueno, hoy una más que demostrar ahí Buenas noches profesor, un saludo a Raúl Zambrano Esta pregunta también se le hacía a Jacobo a terminar el partido en Monagas ha tenido dificultades en la temporada, no todo ha sido color de rosa como quien dice ¿no? lesiones, cambios de técnico, se mudan por las situaciones de temas de selección a jugar fuera de casa todo eso son situaciones agentes externos ¿verdad? que pudieron fácilmente hacer detropiezo, pierde detropiezo al proceso del equipo sin embargo vemos Monagas hoy bien sólido a un punto de Táchira del segundo puesto en acumulado, equipo que está sólido en clausura ¿cómo define el grupo? ¿cómo define lo que ha sido este torneo? no solamente de clausura sino a lo largo del año para estar con esta hoy en equipo bueno, es una muestra clara de lo que es el grupo y una muestra del respaldo que hemos tenido de la directiva a pesar de todos esos traspies que hemos podido tener esas cosas en contra, siempre la directiva nos hemos apoyado y se ha formado un grupo de jugadores que increíblemente siempre va para adelante, se crearon una identidad entre ellos ¿verdad? y pasa lo que pasa, ellos se sobreponen a todas esas adversidades y nosotros estamos ahí para guiarlos, darles un granito de arena ¿verdad? y tendrán más adversidades seguramente, pero es la solidez y la confianza que tiene el grupo en ellos mismos porque como lo has dicho, han pasado varios técnicos ¿verdad? y se lo dije esta mañana, o sea, Monagas por ahí dicen Monagas de Daniel Blanco ¿de quién? Monagas es de los jugadores, los jugadores y la confianza que ellos me brindan y nosotros le brindamos a ellos a ver, Jacobo, el gol, la emoción, sacarte la camisa ¿qué significó para ti todo ese momento? todo bastante emotivo y que recibiste el cariño a todos los jugadores que llegaron hace más bien tiempo bueno, buenas noches, nada, es un sentimiento la verdad, es un momento que veníamos esperando unos novios solos muchos de mis compañeros, dígame mi hijo cuando llegue a la casa, debe estar feliz creo que lo gritamos con el alma, este equipo yo lo llevo al corazón, sueño siempre jugar aquí como lo dije al final del partido y poder marcar y aportarle al equipo de esa forma es único, hoy en día estamos peleando en la tabla, en el torneo pero el grupo sigue firme, me saqué la camisa por las ganas de hacer el gol, ya venía buscándolo no se me daba pegada de palo, me la sacaba el arquero, pero bueno, es parte de esto y nada, hoy estamos felices, pero obviamente por mi gol, pero por los tres puntos que nos permiten seguir soñando y seguir enfocados que tenemos el dato muy claro Profes, el próximo rival en este mismo escenario, el conjunto de la cultura ya en la próxima jornada ¿cómo se han sentido acá en Ciudad Bolívar? ¿los resultados nos han acompañado? si, fíjate, nosotros en un momento tuvimos el debate si era ir a Ciudad Bolívar o a Puerto Ordaz cuando se puso eso en la mesa, el presidente fue el primero que yo, a Ciudad Bolívar en Atracaba y mira, la cancha nos presta bien, nos gusta, la tienen bien cuidada, las instalaciones, la de aquí no nos vamos a mover después que perdamos unos cuantos palos ah bueno, claro, obviamente pues, cuando ya no dejen comentarlo es algo compartido, ¿no? nos hablabas de por ahí, de quebrantabas un poco capaz, se te vinian algunos recuerdos a la mente situaciones difíciles, ¿verdad? que te han pasado por tu carrera nos comentabas en un momento delicado, que necesitabas de pronto cobijo, ¿verdad? confianza ¿qué describe del Jacob Pufati que hoy está en el equipo de Susamores? mira, yo la verdad lo veo con mucha felicidad de poder estar aquí, con mucha gratitud primeramente Nicolás, John y Daniel en su momento me dieron la mano que necesitaba y nunca dudé en venir porque es el equipo que quiero el año pasado me rompí el tendón de Aquiles, por ahí capaz que mucha gente no lo sabe fueron alrededor de 7 meses de recuperación muy jodidas, muy cómodas donde te encuentras solo, donde solamente tienes a a tu familia al lado dándote esa fuerza de seguir y te preguntas ¿podré volver a jugar en el fútbol? ¿podré volver a disfrutar? pero el hijo mío todos los días en la casa fue el que me dio esa fuerza de querer volver a jugar y por eso fue la euforia de poder gritar en el fútbol como lo grite y muchos de los muchachos también la familia, todo la verdad que sacándome todo lo que uno sufre en esos momentos pero nada era más que nada por eso, pero bueno hoy en día disfrutando de poder jugar de poder aportarle al grupo este grupo está muy unido, está muy claro el norte que tiene también quiero felicitar a Carlito que no es fácil dirigir de técnico y como lo manejó todo lo que hemos ido pasando la semana unas sensaciones de muchos altibajos y el equipo estuvo junto con ellos ahí al pie del cañón para seguir con la línea que tenemos y nada, seguimos enfocados una última profe en los movimientos los cambios hoy hicieron efecto por ahí entra Ronald Rodríguez que está la jugada del segundo gol el propio Murillo creo que los jugadores también entendieron la idea de lo que se trabajó en la semana y de lo que se planteó antes que buscaba con ellos y sobre todo que es un partido bastante bravo con muchos jugadores amonestados los pudieron sacar adelante si, si la inclusión de Murillo fue que teníamos que armar la doble línea de cuatro porque lo trajo un equipazo que se nos vino encima nosotros más bien queríamos que ellos salieran para nosotros tener esos espacios esas transiciones ya que íbamos ganando el partido nos resultó de buena manera porque Murillo es un jugador muy inteligente a lo mejor no tiene la velocidad de otro pero es muy inteligente y además ya venía avisando lo del gol en Maracaibo le queda una en Caracas y ahora metió y ahorita dijimos vamos él es el que está ahí en esa situación de gol de resto refrescar refrescar con la misma idea los cambios fueron prácticamente posición por posición queríamos era presionar la salida de ellos con tensión ¿verdad? presionarlo, presionarlo para nosotros generar los espacios por fuera sencillo gracias soy don Fernández César Obrado de la Liga Futbete profesor bueno, hoy la misión de la Academia Puerto Cabello era sumar puntos ¿no? buscaron el partido un partido que estuvo cargada de cartulinas amarillas en ambos equipos y vemos que una de las primeras modificaciones que hacen tres ingresos de jugadores justamente los que salen de cancha amonestados buscaba eso darle un poco más de dinamismo y encontrar el partido de trabajar 0 a 0 que por muchos tramos del encuentro de las compañeras marcadas bueno a ver a la hora de hacer los cambios al final lo has condicionado en que tienes tres chicos de veinte años y menos de veinte años con amarilla entonces es que es muy fácil quitar los archivos amarilla vale entonces al final ¿qué buscamos? pues nada buscamos meter otros tres al campo porque hay tres acciones en las que creo que al principio la segunda parte tenemos el partido controlado pero al momento que ellos nos transitan pues la tendencia de cualquiera de ellos es echarle la mano sería la segunda amarilla y nos quedaríamos con lo menos entonces buscamos pues meter gente de experiencia en el campo que nos lleve a ganar el partido o sea veníamos con la idea de ganar el partido entonces nada a partir de ahí pues ya lo habéis visto Profesor mi es Raúl Zambrano Radio Futé hoy el equipo se dio un esquema táctico por ahí con modificaciones tres centrales con dos carriles por ahí el equipo era 3-4-3 ¿cuáles fueron los motivos para hacer estos ajustes? entendiendo también que jugar una cancha complicada de visitantes y que la necesidad del equipo es obvia es importante ¿no? el equipo se está quedando de momento fuera eso prelome en el trabajo de la semana para este cambio de escena bueno al final venimos de una semana donde bueno se nos han caído dos centrales se hemos modificado hemos sacado de campo pues eso dos chicos de la sub-20 de titulares por trabajo porque se lo han ganado por la semana porque se lo han ganado por la semana y al final le das vueltas buscando el poder ir a por el partido o sea la intención nuestra siempre fue ir a por el partido al final eres capaz por momentos de dar esa tenencia de balón aunque pienso que aquí es muy difícil al final el césped se los hizo muy difícil de jugar y super lento y bueno ya de los árbitros no quiero ni hablar porque si no lo único que puedo sacar de aquí es una sanción entonces bueno no se si aquí sacas una sanción de donde vengo yo sacas una sanción si digo la verdad de lo que pienso saco una sanción Profe que cree que le faltó al equipo hoy para llevarse al menos un punto o esa victoria que vinieron a votar creo que al final pues nada de ese primer gol que nos meten pues nos falta el oficio que ellos tuvieron en algún momento ellos sí que han tenido en el momento que ellos vieron que nosotros íbamos a correr que íbamos a cortaban falta a veces era amarilla a veces no entonces yo creo que nosotros tenemos que cortar esa primera transición que acaba en gol a partir de ahí el partido se nos pone complicado nos viene nos viene un segundo gol precedido un salto de mi lateral con su delantero que le pegan la mano nos vamos a salvar y al final acaba en el segundo gol yo al final veo que los chicos hasta el último minuto estuvimos ahí en su portería donde no sé lo que pasa en el siete y medio cuando da ocho hay un cambio no sé lo que pasa vamos a sacar de banda no nos dejan sacar y cuando vamos a sacar quitamos el pita final pues no sé no ayer no había bar hoy hay bar no sé Profe justamente cuando usted hablaba de algunas dificultades ahí ¿no? Justamente me pregunta para eso para ir finalizando hasta ahora de esta experiencia acá en Venezuela como técnico de academia que es lo que considera esos aspectos más difíciles para usted como entrenador y su adaptación como tal a la lina y al equipo bueno es un fútbol muy distinto al final pues yo creo que en la parte del fútbol somos capaces de fuimos capaces de adaptarnos que el equipo yo creo que el equipo ha crecido cada vez ha jugado mejor hemos competido todos los partidos pero luego hay una parte que se nos escapa que es muy difícil de entender o sea muy difícil de entender yo sí que sé entender que en unos partidos haya bar y en otros no hay bar cosas que al final pues no sé qué cosas yo el primer gol que nos anulan la semana pasada que no teníamos bar hubiera sido gol el partido cambia ¿no? entonces yo creo que al final la liga está adulterada completamente o sea si en unos partidos hay bar y en otros no hay bar yo creo que al final unos juegan con ventaja y otros no entonces y no me quiero solo a ese tema creo que hay más temas que a mejorar porque al final yo creo que se puede hacer aquí una liga con el nivel que hay de jugadores y para que nos diga mucho mejor profe de los partidos de los partidos de los partidos de ellos nos preocupamos en ver los partidos de ellos en ver como entrenamientos de ellos y ver que que estén dando el nivel para poder para poder estar con nosotros estos chicos subieron hace 10-15 días entrenar con nosotros y nos han subido el nivel los entrenamientos o sea al final son dos chicos son dos chicos jóvenes con mucha hambre de meterse la liga a fútbol y ser profesional al final no es que yo regale nada lo han ganado ellos como el día a día venezuela es fútbol